Conté mis sueños y todo se ríe Supongo que estaré loco hasta poder lograrlo Soy un pequeño pero entre diez millones ¿Por qué no sirvió? El cielo del mundo siempre estaba mal Crítica de ornillo no pude levantar Y siempre estoy en mente, no te caeré que me cambien Hasta que me curan flores, flores, flores Y no lograré nada, y se no se más Crítica de ornillo me puede bajar Y siempre estoy en elante, no hay mal en la calle Hasta que me curan flores Yo no deje de creer en la magia Porque olvidamos todas nuestras esperanzas Voy a lograr, tú valgo la pena, ¿por qué no sé yo? Quisieron derivarte, decir que estaba mal Y mi carolillo me pude levantar Y siempre estoy en elante, no hay mal en que me cambien Hasta que me curan flores, 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 flores Que no lograré nada, y se no se más Crítica de ornillo me puede levantar Y siempre estoy en elante, no hay mal en que me cambien Hasta que me curan flores, flores, flores Y siempre estoy en elante, no hay mal en que me cambien Y siempre estoy en elante, no hay mal en que me cambien Y siempre estoy en elante, no hay mal en que me cambien Hasta que me curan flores, flores, flores ¡Gracias!